Un Dios que nunca falla, un Dios que habla contigo, que te guía, que te guía, Él se va a presentar para ayudarte. Vamos a orar. Te quiero dar gracias por este momento, Jesús. Te doy gracias porque tú nunca fallas. Te quiero dar gracias por ser el Dios en nuestra vida, que podemos confiar, porque tú nos has probado vez tras vez, cada vez. Te celebramos y te damos gracias y confiamos en ti. Dios, yo oro que te muevas, que hoy cada uno de nosotros podamos encontrar nuestro camino hacia ti. En tu nombre, Jesús. Amén. ¿Cómo están todos en La Roca? Es muy bueno verlos. Les doy la bienvenida aquí al servicio de las once y media en Conway, pero tenemos otras personas que están en sus computadoras en demanda. Vamos a darle la bienvenida, que están viéndolo todo en demanda en su computadora. Ahora, voy a decirte que te conectes con nosotros. Si eres nuevo con nosotros, tienes que conectarte. Estoy contenta de que esté aquí. Yo espero que tengas una buena experiencia hoy. una experiencia conectándote con Jesús y con otros, que puedas ser bien recibido en el lobby, que veas donde llevaste a tus niños, que hayas cogido una bebida, que todo eso que pasó antes de que llegara, yo sé que es bien, pero una vez que entras en el auditorio, yo espero que te hayas conectado con Jesús. Yo espero que no estés, si no estás acostumbrado a la iglesia, veas algo diferente y digas, hay algo diferente, algo que no estaba esperando. Yo espero que seas tú. Y tuviste una oportunidad. Vamos a decirte que, por favor, te conectes con otros. Te conectes con Jesús. Él te va a encontrar lo que importa y con otros. Porque ellos te van a ayudar. Yo espero que te conectes en la pared de conectar o el código que está en tu silla. Si estás aquí hoy, sea un fin de semana perfecto porque estamos empezando una nueva serie. Y se llama Encontrando el Camino. En el Otoño tenemos la oportunidad de dirigir en esta idea de encontrarte el camino. A lo mejor estás nuevo en la escuela, nuevo en la universidad, nuevo en una clase. Estás tratando de encontrar tu manera. Es la temporada de fútbol. Y para muchos de nosotros esperamos que este sea el año de nuestro team. ¿Alguno de ustedes tienen un team de NFL que ustedes siguen? Hoy es el día. Dos juegos van a haber hoy y mañana. Y estamos esperando que nuestro equipo encuentre la manera de ganar. Y por muchos de nosotros, nos asusta y nosotros esperamos y lloramos porque nuestros team no son muy buenos. Yo soy un fanático de los Colts y hasta el tiempo donde Peyton Manning se retiró, nosotros no hemos estado muy buenos. Pero a lo mejor este es el año donde encontramos la manera de ganar. Otros estamos en el mismo bote. Algunos son fanáticos de los Chicago Bears, otros son de Cleveland, otros son de Carolina. Y tienen que admitir que esperen que puedan ganar. Otros, específicamente en los que son fanáticos de los Dallas Cowboys, su equipo va a encontrar la manera de perder. Estoy incorrecto. Dallas cada año dicen, pueden ganar, tienen talento, pero cada año encuentran la manera de perder. No estoy bromeando con su team, solamente estoy diciendo los hechos. Puedo bromear con fútbol, pero honestamente eso es vida. Yo estoy buscando la manera de ganar. Estoy buscando la manera de ser exitoso. Estoy buscando la manera de tener paz. Estoy buscando la manera de tener propósito. Tener la manera de vida, de vivir. Amor, estás en esa etapa de tu vida. Yo estoy tratando de buscar la manera de encontrarme con Dios, con salvación, el camino a la salvación, el camino a la paz, propósito en mi vida. Y tú puedes encontrar tu vida y puedes encontrar todas estas cosas, pero tienes que estar en el camino correcto, de la manera correcta. Y desafortunadamente para muchos de nosotros podemos encontrar el camino, pero no nos quedamos ahí. Y nos perdemos, nos confundimos. ¿Alguno de ustedes han estado en una tienda de Nike, tienda IKEA? Tú te puedes perder en una tienda IKEA. Eso pasa todo el tiempo. Yo disfruto ir con mi esposa a IKEA. Son varias horas que paso, nos vamos en una cita, pero siempre pasa cuando llegamos ahí, llegamos al segundo piso y seguimos el pasadizo. Hay flechas que te dicen que sigan este camino. Te vas a ver exactamente donde tú necesitas ir. Pero cuando estamos a mitad de camino, como yo soy un hombre mayor y tomo mucha soda, entonces tengo que ir al baño. Y le digo a Krista que por favor no me dejes. Ella dice, yo me voy a ir y voy a seguir comprando. Cuando voy al baño y regreso, sigo el pasadizo, pero entonces no la puedo encontrar porque ya no está en el área donde estamos. Entonces hay un pasadizo que está por el lado y veo esa puerta, a lo mejor me va a llevar al otro sitio, al laberinto. Entonces vengo y me salgo del camino y me voy por el pasadizo, entonces me pierdo. Entonces estoy comiendo las albóndigas en el food court. Si ustedes han estado aquí, saben exactamente de lo que estoy hablando. Quiero que estemos y encontremos el camino y nos mantengamos ahí. Queremos seguir y buscar a Jesús. Déjame decir esto. En las próximas cinco semanas, si eres nuevo, si eres nuevo en la fe, si estás investigando quién es Jesús, si a lo mejor nunca has estado en tu iglesia, en tu vida y te encuentras aquí. Quiero investigar, quiero saber quién es Jesús. Esta es la serie perfecta. Porque vamos a ir a través del libro de los hechos. Es escrito por un hombre llamado Lucas. Él se lo escribió a un hombre llamado Teófilo. Él quería saber quién era Jesús y quería seguir la manera de Cristo. Entonces Lucas le escribió unas cartas, unas letras. El primero fue el libro de Lucas. Y ahí le explica a Teófilo quién Jesús era. Y la otra era explica el camino a Jesús. Teófilo estaba investigando quién era Jesús. Y si esa es tu meta, esta es la serie perfecta. Pero también es perfecta para una persona que se llame cristiano. Alguien que diga así, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, yo voy a la iglesia. Yo sé que muchas veces pasa. En nuestro camino con Cristo, creemos que tenemos todo, lo entendemos todo. Y a veces nos salimos del pasaje de cristiandad. Y no hacemos lo que realmente es la manera de ser cristiano. Por las próximas cinco semanas vamos a ver lo que significa encontrar y seguir la manera de Cristo, el camino a Cristo. ¿Cómo se ve alguien que ha encontrado el camino? Lo que significa es, eres parte del camino. Eres un seguidor del camino. Y a veces cuando digo esto, a lo mejor te confundes. Pero puedes ver al principio de la cristiandad en el libro de Hechos. El escritor Lucas, él no lo llamó cristiano y hace sentido. Era un término muy derogatorio en esos tiempos. Había muchos judíos que se bromeaban y hacían bromas acerca de los cristianos. De ahí había una manera de actuar si tú te llamabas cristiano. Y a lo mejor te podían traer persecución a la iglesia. Los cristianos eran perseguidos. No se llamaban seguidores del camino. En el libro de Hechos dice, número 2, 22, 4, perseguió a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte. Este es Pablo, antes de que se convirtiera en un seguidor. Y arresté tantos hombres como mujeres para arrojarlos en la cárcel. Y luego dijo, pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman un culto o secta. Soy un seguidor del camino. ¿Qué significa? ¿Qué significa que eres un seguidor del camino? O mejor, déjame decirlo de esta manera. ¿Por qué vamos a ser seguidores del camino? Aquí hay una razón. Porque el camino te lleva a Dios. Puedo decirlo de esta manera. Si eres un seguidor del camino, esto te conecta a Dios. Jesús, Él es el camino a Dios. La razón por la cual se llamaban seguidores del camino. Porque Jesús se llamaba el que fue el número uno. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Este verso dice, muchas personas, muchos teológicos te dicen en este verso. Porque este verso, los cristianos se llamaban seguidores del camino. Porque eso dice, porque Él es el camino. Lo que estamos diciendo es, Jesús es el camino. Voy a ser un seguidor del camino. Voy a ser un seguidor de Jesús. Voy a pensar esto en un segundo. Eso que Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la verdad. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso es una frase que es exclusiva. Cuando tú escuchas eso, tú dices, wow. Eso es bien exclusivo de Jesús. Estás aislando a otras personas. ¿Qué pasa con otras personas que quieren llegar a Dios a través de otra cosa? Jesús, cuando tú dices que tú eres el Padre, es un poco exclusivo. Voy a estar de acuerdo. Es una frase exclusiva. Todas las religiones hacen ese tipo de comentarios exclusivos. Dicen que Allah es Dios y que Mohammed es el profeta. Los ateos dicen. Los ateos dicen que no hay Dios. Eso también es una frase exclusiva. Los gnósticos que dicen que es imposible conocer a Dios. También es una frase exclusiva. Todas las religiones hacen las frases exclusivas. Y también Jesús lo dice. Si tú quieres llegar a Dios, tú tienes que ir a través de mí. Y esto lo digo con confidencia. Nadie fue engañado en venir aquí, en venir aquí y entrar hasta la iglesia. Tú sabías que tú venías a la iglesia, que hay algo aquí, que hay dentro de tu corazón un deseo de conectarte a Dios. Quiero conectarme a un poder más alto. Quiero conocer qué es lo que está allá afuera. Lo que muchas personas piensan y lo que otras piensan, o incluso yo en mi propia vida. Han pensado que todas las rutas llevan a Dios. Eso es un pensamiento muy común. Un pensamiento que una amiga mía lo tuvo. Alice fue una muchacha que yo me conocí muchos años atrás en un bar en Illinois. Lo que pasa es que todos los miércoles, un pastor y yo íbamos a este bar y comíamos pizza y hablar. Y empezamos a tener conversaciones con personas en el bar. Y Allison se introdujo a sí misma, hablando con nosotros. Y ella nos preguntó, ¿ustedes qué hacen? Y ella le dice, somos pastores. Y entonces ella me mira y me dice, tú no eres pastor. Yo les digo que no parecía un pastor, pero especialmente, no abruzco ahora, pero tampoco en ese tiempo, mucho menos en ese tiempo. Tenía el caballero amarillo, tenía aretes por todos lados, muchísimos metales en mi cara, más que un niño con retenedores. Y empezamos a tener una conversación muy especial y ella no me dijo. Pues yo pienso que muchos caminos o todos los caminos llevan a Dios. Y yo le contesté, muchas personas piensan eso. Nunca le, no le, no le quise cortar la conversación y decirle lo que yo pensaba, sino que seguimos la conversación por un poco más de tiempo. Y la semana siguiente seguimos, cada semana cuando íbamos. Entonces los muchachos en el bar decían, el pastor de bar y todas las personas que estaban en el bar agarraron sus sillas y se sentaron cerca de nosotros. Y haciendo muchas preguntas acerca de la fe, acerca de cómo llegar a Dios. Y allí en ese bar, con muchas personas, expliqué cuál era el camino de Jesús. Y cuando terminamos, Alison me pidió hablar conmigo y ella dijo, yo quiero a Jesús como mi Salvador. Porque yo sé que ese es el camino, la esperanza y la única forma de llegar a Dios. Y la que era la bartender también, me preguntó que quería recibir a Jesús y también tuvimos de llevarla a Cristo. Y no solo eso, sino bautizarla una semana después. Pero todo llegó hasta ese día, a una idea, cómo llegó a Dios, cómo encuentro el camino a Dios. Quiero que vean que ustedes tienen que buscar, que tú no tienes que tratar muchas cosas, solo vea a Jesús. Porque Jesús dice que Él es el camino. Pero sí es exclusivo lo que Él dice. Pero en esa frase, Él incluye todo. Pero incluye toda una oferta para tu vida. Para todo lo que estamos aquí, lo que están en línea. Mi oferta es para ti. Porque yo quiero conectarte con el Padre. Y es una oferta gratuita. Su gracia es gratuita. No te puedes hacer nada para ganarla. Es una oferta gratis. Pero te puede costar todo. Puedes decir, ok, ok, ¿qué pasó aquí? Tú dijiste que era gratis. Su gracia te puede costar algo. Eso no tiene sentido. Te puedes preguntar, pero déjame explicártelo. Si quieres encontrar el camino de Jesús. Jesús es el camino a Dios. Y es la manera de vivir. Pero la vida de Cristo cuesta todo. Como así lo hizo por Jesús, así también lo hace por nosotros. Pero cuando nos rendimos a Jesús y caminamos esa vida, cambia todo. Quiero ir hasta los primeros fundadores de la fe, las personas que estuvieron vivos cuando Jesús llegó, la segunda y tercera generación. Cien años después de Jesús, estos son personas que escribieron acerca del cristianismo. Es su nombre, su nombre, su origen. Él frecuentemente usa el término del camino para describir la fe cristiana y el poder transformativo en la vida de los creyentes. Jesús, la vida de Jesús, cuando lo traemos a nuestra vida, su camino en nuestro camino cambiará nuestra vida. Agustín de Egipo, unos cientos años atrás, cuando usamos esta frase específica de fe, mucho Agustín discutía el camino de la salvación a través de Cristo y la importancia de seguir a Jesús hacia la vida eterna. Agustín, el origen, entendieron que el camino de Jesús llevaba a la vida. Así que, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos hasta ese punto? Nuestra vida, conectarnos con Jesús y Dios, en la manera que Él quiere. Tenemos que irnos al camino estrecho. Jesús dice, te cuesta todo. Mi gracia es gratis, pero requiere que tú salgas de ese camino ancho. Y vengas a este camino estrecho. Déjame mostrarte algo. En el libro de Mateo 7, 13, 14. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta. Y el camino es difícil. Y solo unos pocos alguna vez la encuentran. Jesús dice, si puedo visualizar esto, quieres que salgas de ese camino ancho y llegues al estrecho. Que en el camino ancho, todas las ideologías, las cosas de nuestra vida, y eso es lo que pasa típicamente. Lo he visto pasar muchas veces, especialmente en los que creemos que tenemos a Jesús como salvador. Cuando estamos a Jesús, quiero hablarte a ti. Que quiero, pensamos que estamos ahí en el camino ancho. Yo quiero traer un poquito de Jesús a mi vida. Yo voy a regar un poquito, porque a mí me gusta este camino ancho. Me encanta lo ancho que es. Es fácil. Y si yo quiero viajar en esta ruta, yo solo quiero poner un poco de Jesús. Regar un poco de Jesús en mi vida. Lo que significa que yo puedo viajar en este camino. Yo quiero que vengas Jesús y te alinees con lo que yo pienso, con lo que yo hago. Y a poner un poquito de ti en mi corazón. Y poner un poco también de ti Jesús en donde voy caminando. Lo que digo es que pongo un poquito de Jesús todos los domingos y ya eso es suficiente. Pero eso no es lo que Jesús proclama. Eso es lo que tú crees llamar ser cristiano. Pero eso no es el camino de Jesús. Porque lo que Jesús dice es, el camino como luce es bien estrecho. Es difícil. En esa donde tienes que deshacerte de muchas cosas. Tengo que quitarme. Tengo que quitar esa gran camioneta y solo ir a un pequeño carro. Tengo que rendir muchas cosas y dárselas a Jesús. En mi mente lo que estoy diciendo. Yo no quiero un poquito de ti en mi mente. Quiero que me transformes en mi mente. Poner tus pensamientos en Él. Y quiero poner tu camino. Lo que tienes para mí en mí. No quiero que pongas un poquito en mi corazón, sino que lo tengas todo. Todo mi corazón y toda mi vida. No solo un poco, tampoco mis pies. Sino que yo quiero que tú pongas todo, todo completamente en mis pies. De ti. Quiero salir de esa vida ancha y venir a esta angosta. Puede ser difícil, estrecha, pero ese es el camino tuyo y eso es lo que yo quiero hacer. Algunos de ustedes pensarán, ¿por qué quiero dejar todo eso que me gusta para venir a esto? Porque realmente esa vida no sirve. Algunas veces es muy buena, sí. Pero no funciona. Con Cristo sirve, funciona. Y cuando Él dice, Él dice que tendrás vida y vida completa. Satisfecha y rica vida tendrás. Y te llevará a casa. ¿Por qué quiero ser un seguidor del camino? Porque quiero seguir en su camino. Encontrarlo y seguirlo. Porque es el único camino a Dios. Porque es el camino a la vida verdadera. Y es el camino a casa. Es el camino hacia la nueva vida. Besamos algunas veces en nuestra vida acerca de la vida eterna. La vida. Oro para que ninguno de nosotros esté pensando de que queremos morirnos. Para que sepamos lo que hay después de esa vida. Pero nosotros sabemos que queremos lo que queremos en nuestro corazón. Lo que sea que es lo siguiente, sea satisfactorio. Yo pienso que me conoces, que Jesús nos conoce lo suficiente, que hay un deseo en nuestro corazón. Que queremos lo que es lo que el siguiente en este mundo, queremos lo bueno y queremos llegar allá. Lo que Dios ha hecho, ha hecho, ha tejido la eternidad en nuestro corazón. Está cosido, tejido en nuestro corazón que hay algo más en nuestra vida. Porque hay algo bueno. Está la posibilidad de estar toda la eternidad con Dios en un lugar muy bonito. Y Jesús lo dijo a sus discípulos, lo dijo en el libro de John, en casa de mi padre hay muchas moradas y si no fuera, yo no lo hubiera dicho. ¿Entienden lo que dice Jesús? Me voy a ir, pero cuando me vaya, voy a la casa de mi padre que llamamos el paraíso y les voy a preparar un lugar para ustedes. Y es un lugar muy bonito. Es el mejor lugar que pueda haber. Es el lugar de la eternidad donde puedes tener vida eterna. Y Él dice que Él va a regresar y nos va a venir a traer. Y si yo voy y preparo un lugar para ti, voy a regresar y te voy a llevar conmigo para que tú también estés donde yo estoy. Y Jesús dice, yo voy a prepararlo y tú vas a venir conmigo. Tú vas a venir conmigo. Tú vas a encontrar el lugar a casa. Y esto es lo que sé. Cuando nosotros no sabemos el camino a casa, si alguna vez has estado perdido, nos espantamos. Alguna vez estás perdido en el camino y perdido en una tienda, te estresas y te espantas cuando no encuentras el camino a casa. Te pones nervioso. Hay muchas veces en mi vida que yo me he perdido. Una vez era yo pequeño y estaba yo perdido en el bosque y les he contado la historia y no les he contado todo, pero se los voy a contar porque les voy a decir algo que no les he contado. He estado ya en el segundo o tercer grado de primaria y en el cuarto año, me parece que era en el segundo o tercer año, porque en el cuarto año nos movimos de casa, pero mi madre me llevó a la práctica y yo recuerdo cuando iba a la práctica, me iba por un camino, daba vuelta a la izquierda, seguía yo más adelante y daba otra vez vuelta a la izquierda y llegaba yo a la escuela. Entonces, mi casa estaba aquí, iba yo hacia abajo, daba vuelta a la izquierda, caminaba yo más, daba otra vez vuelta a la izquierda y llegaba yo a la escuela. y mi madre me dejaba allá en la práctica y me dijo que iba a ir a unos mandados y que iba a regresar por mí, pero si llego tarde, quédate ahí, no te vayas de ahí. Entonces, yo sé, ustedes están pensando qué tipo de madre es, pero en esos tiempos así era. Los padres no se quedaban contigo en las prácticas. Así era en los tiempos de antes. Cuando la práctica acababa, todos se iban. Y si tu mamá no estaba ahí, tu padre no estaba ahí, todos los coches se iban. Y eso es lo que pasó ese día. Acabamos un poco temprano y todos se fueron. Mi entrenador se fue y yo me quedé solo en los campos. Y yo estaba yo sentado ahí y entonces dije, vas, está un poco temprano y mi mamá va a tardar para venir. Pero yo sé que si camino por este bosque, mi casa tiene que estar del otro lado porque yo recuerdo estar en mi casa y yo sé dónde está mi casa. Está cerca de la vía de tren y yo me acuerdo cómo llegar a la escuela y cuando yo, como yo recuerdo, iba hacia abajo y daba vuelta a la izquierda y llegaba yo a la escuela. Entonces digo, si cruzo ese bosque, mi casa tiene que estar atrás. Entonces yo pensé que era una buena idea ir caminándome a la casa. Lo que pareció una buena idea en ese momento me dejó en un momento de pánico. Y cuando yo pensé que estaba el día bonito, se empezó a oscurecer cuando empecé a caminar dentro del bosque y entre más dentro yo caminaba, más se perdía el camino y más oscuro se ponía. Entonces me empecé a espantar. Estaba yo llorando, estaba yo nervioso y pensé que nunca iba a llegar a casa. Y entonces empiezo a ver que el camino se empieza a abrir y veo el camino del tren y del otro lado mi casa. Entonces crucé la vía de tren y caminé hacia mi casa y entré a la casa y vi a mi madre sentada en el sofá. Ella estaba llorando y se levantó y me dijo, oh, estás en casa. Entonces se levantó y yo pensé que me iba a pegar, me iba a regañar, pero no. Ella me abrazó. Yo pensé que, yo tenía miedo que tú no fueras a llegar a casa. Pensé que te había perdido. Pero bienvenido a la casa. Estás en casa. Yo estaba llorando y muy espantado, pero estaba yo en casa. Estaba en casa en los brazos de un familiar mío. Y así es, va a llegar un día en el que vamos a morir y vamos a hacer llamados al paraíso y vamos a ver a Dios y vamos a poder tener la oportunidad de caminar y llegar a ese lugar donde nuestro Padre nos va a abrazar y nos va a decir bienvenidos, bienvenidos a casa. Bienvenidos a casa. y Él nos va a abrazar y de esa manera, de la misma manera que yo me sentí cuando estaba yo en el segundo, tercer grado, así me voy a sentir cuando llegue yo al paraíso y el Dios Padre me abrace y me diga bienvenido a casa. Yo lo sé que Él nos va a decir eso. Yo sé que cuando yo reconozca que Jesús es el camino a Dios y cuando yo ponga, me ponga el camino de Él en el camino estrecho, en el camino estrecho que lleva a Dios, es Jesús en el camino estrecho que nos lleva a Dios a nuestra casa y yo quiero y yo quiero que ustedes encuentren el yo quiero que ustedes encuentren el camino a Dios en el camino a nuestra casa y a muchos de nosotros nos llamamos muchos de nosotros nos llamamos cristianos pero si somos honestos nuestra nuestra vida no se parece a la vida que tenemos que vivir cuando decimos que somos cristianos nuestros la manera de nosotros no se ve como lo de Él y esa no es la manera de vivir y para nosotros los que queremos encontrar el camino estoy buscando por algo diferente tal vez hoy tal vez tú puedes conocer a Dios y decir que lo sientes mucho y que quieres que sea tu salvador y hoy es el día en que tú tienes que ir hacia Él y yo quiero invitarlos a a que sigan a Dios no solamente como cristianos sino como seguidores de Dios y sigan caminando hacia Dios tal vez pueden ustedes ir a a tomar la comunión y tomen el jugo y el pan y digan Jesús yo reconozco y voy a caminar por el camino estrecho hacia ti algunos de ustedes algunos de ustedes puede que no estén listos yo lo entiendo no no los voy a presionar yo no soy ese tipo de pastor pero solo los voy a invitar a que tomen unos pasos hacia Jesús tomen esos pasos hacia Jesús hacia Él y empiecen a investigar más adentro cómo sería cómo sería encontrar a Jesús yo oro porque porque tú investigues que es cómo sería seguir a Dios pero por algunos de nosotros ustedes no necesitan otra semana más ustedes saben que hay en su corazón en su corazón tienen el deseo y ustedes están listos hoy para ustedes están listos para decir que quieren ser seguidores de Dios y recibir ese regalo que es que está para ti ese que es que ofrece Dios ese que es para ti y pueden ser ustedes como Allison como Shannon y ustedes pueden rendirse ante ante Dios y cométanse a seguir al Padre y a Dios y si ustedes están listos yo estoy aquí para orar con ustedes si ustedes vienen a esta esquina de conexión nosotros vamos a orar con ustedes para que ustedes puedan seguir a Dios si se pueden levantar vamos a entrar en un momento de responder y piensen en todos esos niveles yo he dicho que soy cristiano pero no he caminado su camino y eso puede cambiar hoy ustedes han caminado por su propio lado pero es hora de que ustedes caminen hacia Dios si ustedes quieren tomar un momento de oración pueden ir a las esquinas de oración si quieren tomar comunión pueden orar con otras personas vamos a seguir a Dios porque Él es Él es el Padre que hace milagros es el que el que mantiene sus promesas y vamos a seguir el camino hacia Dios de oración de oración